Hay una persona de cumpleaños en la casa, su nombre es Diego Este año, y pues a ver que tal sale, estoy un poco cansado, me acabo de levantar Pero yo creo que todo va a salir chingón, vamos allá Me hicimos una pequeña parada en una gasolinería, hay un restaurante Estamos muy cerca de Matehuala, San Luis Potosí, íbamos aproximadamente unas 9 horas, unas 9 horas en camino 8 horas tal vez, pasó algo muy cagado que les contaré próximamente porque ya tengo que entrar porque muero de hambre Pero pasó algo muy muy cagado que nos retrasó el lugar Estamos en un hotel de Matehuala, Matehuala siempre lo confundo como todos con Guatemala creo Me encuentro ya a punto de dormir, fue el primer día de viaje, esta vez no fue como el año pasado que nos lo echamos Desde la madrugada hasta la noche, hicimos una escala aquí en San Luis Potosí Voy a dormir, tengo una habitación pues bastante tranquila, bastante sencilla para mi, ya saben Yo soy un vato sencillo, voy a dormir y mañana se iré enviando un poco de la carretera De los paisajes chingones que están aquí en México Y estaré llegando a San Antonio por ahí de las 7 y media de la noche No, me la estoy mamando como las 5 y media de la tarde, entonces a ver que tal se pone Ahorita voy a jugar un poco de Pokémon Sun y después a dormir Son 10 para las 8 de la mañana de el domingo, me dispongo a bañarme, luego me encontraré con mi madre para desayunar Y continuaremos esta gran aventura rumbo a San Antonio por todo este hermoso país llamado México Ya terminamos de desayunar, me adelanté para echarme el clásico cigarro post desayuno Y ahora sí, iremos a un supermercado a hacer unas últimas compras relativamente innecesarias Pero que pueden aportar algo a lo que resta del viaje, faltan 7 horas y media para llegar a Estados Unidos Si llegamos hoy, evidentemente quiero pensar si no me va a dar algo Dime que esperabas, dime si mañana, pretendías regresar a la de tu cara Pasamos aquí a un supermercado de Matehuala, San Luis Potosí Simplemente para hacer como ciertas compras, se ven agua, pues pagan algunos antojitos para el camino Y a mí pues se me ocurrió ir a echar un vistazo a la juguetería Que de hecho está, como que acondicionaron la bodega trasera del supermercado Me encontré algo maravilloso, que ya es como complicado de encontrar en estos días Quiero que lo vean por favor Es el Batimovil de la serie de los 60 con Adam West Y no sé como se llama, el güey que interpretaba a Robin Pero es una, pues vaya, es una reliquia casi casi, es algo escaso en estos días Y si lo sabes son muy muy costosos Acabamos de entrar a Estados Unidos, no voy al lugar Y además quiero agregar, no mamen con el puto frío que hace en Texas Así que veo Y tal vez ustedes no vieron mi video anterior Pero tal cual el video que subí hace un año, también vino San Antonio Una gran aventura La frase de ese viaje fue, esto no pasa en mi país La frase de ese video va a ser, esto no pasa en mi país 2 Así como cuando fue el mame de, ya me cansé y todas esas mamadas, regresamos En lo que unos fueron a hacer la fila para tramitar el permiso y pagarlo para transitar por Estados Unidos Yo fui por algo de comer Y nada más quiero notificar que estoy fumando un cigarro delicado en Estados Unidos Estoy imponiendo pues nuestras costumbres Cuídate Donald Trump Ahí dice, welcome to Texas Venidos a Texas Son las 9 y media de la mañana y por fin estamos llegando a un supermercado Ayer, hoy es el tercer día, ya no pude grabar nada porque me desperté como así de putazo Y me tenía que ir ya a desayunar a Magnolia Pancake House, un lugar muy delicioso de hotting Igual, pues es como Ejo pero chingón, como más que hacerlo más rico Y después ya se me fue el pedo de grabar, se me acabó la pila de la GoPro, olvidé mi celular Pum, desmadre Entonces, ya Hoy es el tercer día desde la mañana La Navidad se siente La Navidad se siente Verga Aquí venden, hasta venden Globos con helio en forma de suéter de Navidad Verga Me encuentro en mi eterna búsqueda por las jugueterías y la sección de electrónicos en supermercados de Estados Unidos Para buscar figuritas de acción chingonas y cosas así de niños geeks Taco Shells O sea, las tostadas Entonces se atreven a llamarlo Taco Shell Ah bueno, esto es muy importante que diga esto Tostada para taco Muy bien Qué orgulloso me siento de H.E.B. de que le hayan puesto tostada para tacos A las coberturas que son para sus pinches tacos piteros que no son Bueno, creo que no son buenos porque nunca los he probado Tal vez sepan rico pero sé que no son tacos Acaban de pasar dos cosas interesantes Las personas que empacan tus cosas cuando pagas en la caja de los supermercados Bueno, por lo menos aquí en H.E.B. son personas con capacidades diferentes De hecho está muy chido Eso me pareció muy muy interesante Muy padre Compré unos chitos living hot Y me dijo Oh man, this taste so good Sabe muy rico Y me dio mucha ternura y me cayó muy bien Luego pues en México estamos acostumbrados a darles como una pequeña propinilla A las personas que te empacan las cosas en los supermercados Y lo intenté aquí Y me dijo que no le tenían permitido aceptar propinas Lo cual me dio mucha vergüenza Es Carlota ya es algo maravilloso Que nunca me había tocado ver en un perro Muy bien, muy bien guapa Que por cierto, cabe resaltar que en la casa que me estoy quedando Tiene un jardín enorme Venimos a hacer unas cuantas compras Pero ahora les platicaré la historia De los tristes venaditos Que se quedaron congelados Y más venaditos petrificados Puta madre que pare esta masacre Amiguito Todo va a estar bien Vamos y caballeros, por fin se me va a hacer Son las 7.15 de la mañana No lo puedo creer que me estén haciendo esto Con este frío vamos a ir a Houston A pasar el día y todo ¿Cómo le pueden hacer esto? ¿Cómo le pueden hacer esto? A mí, al Rey León A cuatro días de su cumpleaños No lo puedo creer en serio Acabamos de terminar de desayunar en IHOP Yo hubiera preferido desayunar en otro lugar que no existiera en México Pero la neta está muy rico O sea, hay mucho más que allá Y vuelvo a decirlo Eso no pasa en mi país Y estoy como a media carretera Porque si no lo saben En Texas No sé si hay otro lado Porque solo he ido a California y a Texas Pero muchas partes de Estados Unidos son generalmente carreteras Y saliditas Miren aquí pueden ver Ahí vos estoy Neta que les gusta A 10 metros de la carretera Y ahí está donde desayuné Pues bueno Seguiremos la aventura Ya estoy en Houston Y les voy a presumir el gorrito que me compré Me acabo de comprar Bueno, no me lo acabo de comprar Me compré ayer Ese gorrito Con una ganga chingada madre Estamos en el aeropuerto internacional En la ciudad de Houston, Texas Vamos a recoger a una persona que viene con nosotros A pasarla muy chingón Bomba y pasar Navidad Aquí en Estados Unidos De Norteamérica Y pues Tengo mucha sed Y poquita hambre Pero la sed Me estoy mediendo Nos fuimos en el aeropuerto Llegamos a donde están las Bueno, llegamos a la terminal Y nos dijeron que Pues la aerolínea que estábamos buscando No llegue a este aeropuerto Sino al otro Que está a 45 minutos Y esta persona llega aproximadamente a 25 Ahora no le pasa nada Ya está grandecito Listo Recogimos la persona del aeropuerto Estamos poniendo gasolina Aquí podemos ver a mi madre Muy bien Muy capaz Acabamos de salir de comerciar en Houston En un lugar que se llama Looney's Déjenme ver si puedo encontrar Bueno Allí A Luby's Luby's, 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 Luby's El concepto es muy interesante Miren ahí lo pueden ver Es como tipo buffet y no O sea hay gente con O sea hay gente con De un lado con las charolas de la comida Y estas Evidentemente tu del otro lado Y tu vas pidiendo lo que quieres Es como buffet pero solo una vez Tu vas pidiendo lo que quieres Y eso es lo que hace como tu cuenta O sea interesante Está muy variado Y además tienen algo Muy interesante e inteligente Que es que te muestran ahí mismo Los productos para que se te antojen Y gastes más Además de que si está rico la neta Y tienen drive through Tienen como Pues para que pase con el coche Eso se me hizo muy muy curioso Acabamos de hacer una muy bonita acción De la cual me siento orgulloso Le regalamos Lo que sobró de la comida Porque pedimos para llevar Porque era un chingo Se lo dimos a una señora Que se viste como señor Que no tenía hogar digamos Que estaba recogiendo basura En el suelo Me siento muy contento Y espero que Bueno por lo menos hoy No va a irse a dormir con hambre Eso está chido Nos estuvimos con un parque llamado Hermann's Park Que es como una combinación Entre los viveros Si es que han ido a La Ciudad de México O son de ahí Entre los viveros Y el bosque de Chapultepec Así me suena Y de hecho la zona se parece A Polanco Es una combinación entre Polanco Y la Condesa En la Ciudad de México Si han ido a la Ciudad de México O son de ahí Entenderán de que Les hablo Si no pues ponganle en Google Todas las zonas que acabo de mencionar Damas y caballeros Lo logramos Lo logramos Pensé que no íbamos a lograr Entrar al parque O a la zona chida Porque todo estaba muy oscuro Era como la zona de las violaciones Pero al parecer aquí está chido Miren hay mucha gente Los niños están saltando Y diciendo cosas Y pues bueno A ver que tal se pone el Hermann's Park Aquí podemos ver Bueno no se ve ni madres Pero es agua Y una réplica del obelisco Del obelisco Pero no se ve ni madres Pero no se ve ni madres No se ve nada En serio no se ve Por eso yo quería venir de día Y aquí está Aquí hay agua claramente Para que los niños Vengan con sus familias Los fines de semana En traje de baño Para que jueguen Mira Dios Carito O sea literalmente Es réplica de Washington Ahí está el espejo Si Ustedes no pueden ver nada Pero realmente es réplica De Washington D.C. Pero Puta madre No se ve nada Muy buenos días Hoy es Miércoles 21 de Diciembre Bueno Ah no Jueves ¿Jueves qué 22? Ya lo sé Bueno Ella es mi mamá Damas y caballeros Ahora entenderán porque Nunca sé En qué día estoy viviendo Y lo que estoy haciendo Viene de familia ¿Tú qué opinas? Yo no opino ¿Te ves amarilla Como los Simpsons? Así estoy Por la luz Venimos a la mozón Historia Natural de Houston Y aquí hay una Pues roca de amatista Es impresionante Wow Ya nos vamos Lo voy a hacer así para que puedan ver Al parecer no vamos a entrar al museo de historia natural porque cuesta 25 dólares Nosotros somos pobres Y preferimos gastarlo en otra cosa Nos vamos de aquí Y aquí podemos observar la estatua de San Houston según mi mamá No es cierto Ella dijo Sam Houston Y yo porque Estoy medio pendejo A veces escuché Sam Houston Salimos del museo de historia natural Estamos dando una vuelta por Este Estos bellos pastizales Miren nada más Que belleza chingada madre Que ahí está Sam Houston viéndome directo Está viendo directo la cámara Eh Sonríe Sam Eso chingada madre Hola Sí Damas y caballeros Lo prometido es deuda Eso fue Lo que estábamos tratando de filmar ayer Era el Obelisco Y el Todo el pedo Simulando Washington Eh Pero era muy noche Entonces aquí está Está de día No sé si se ve un carajo Pero bueno Ahí está Señoras y señores Lo prometido es deuda Esa música es escuchando el saxofón Es natural Hay una persona ahí Practicando y tocando Que puta maravilla Ahora sí Como yo voy a forzarlo Y me voy a aferrar Quería esta toma a huevo Está muy cabrón Wow Que chingón Está muy chido este pedo Pueden ver Ok ustedes podrán decir que esto es un árbol normal Yo también lo pensaba Pero luego pasó algo aquí abajo Eh Yo nunca había visto En mi puta vida esto Parecen hongos Pero no Son Pues tronquitos Que nacieron O que el mismo árbol hizo A su alrededor Si alguien Estudió biología O sabe de botánica O algo y me puede explicar Qué chingados con esta madre Vean Son tronquitos Todos alrededor del árbol Si alguien puede explicarme Qué pedo Estaría increíble Entramos a una licorería Es el 24 de diciembre No había podido grabar nada Porque se me acabó la memoria De la cámara Y entonces tuve que esperar A poder comprar otra Eh Y pues nada No había encontrado ningún lugar Donde pudiera adquirirla Estamos en una licorería Para conseguir un poco de bebidas alcohólicas Para la post cena navideña Buenas noches buenas 25 de diciembre Hoy es mi cumpleaños El cumpleaños del rey león Digamos Vamos a desayunar Desayunar Voy a almorzar A mi restaurante favorito Y a ver qué pedo I have a birthday person In the house His name is Diego Yaaaaaay Yaaaay So on the count of 3 Like I ain't got nothing to do Just kidding Ha ha One Two Three Happy Birthday To You Bam Happy Birthday To You Bam Happy Birthday Dear Diego Acabamos de entrar a México Estamos en Saltillo, Coahuila Ya es temprano, ya dormimos, descansamos en el hotel Vamos rumbo a la Ciudad de México Pero que chingón, miren Aquí En el hotel Se ve perfectamente, bueno hay un gimnasio Y aquí vemos como he tomado posesión Con mi bebé